La Fundación Irina Samodaeva, AC y la Escuela de Música Centro Interarts Odisea, invitó a niños y jóvenes pianistas entre 6 y 25 años para participar y aprender de este magno evento junto a músicos de diferentes países de Latinoamérica y Europa. Antes de este gran evento, puedo decir este nombre, pronunciar este nombre, porque de verdad fue este gran evento. Comenzaba el día 27, ayer fue la segunda parte, y hoy una parte final, donde van a participar grandes artistas, artistas reconocidos en el mundo, van a dar placer para ustedes tocar aquí y vamos a escuchar con mucho gusto. Pero antes de esto, yo quiero dar bienvenida a un gran amigo de nosotros, presidente de Fundación López de Andes, al doctor Raúl López de Andes. Buenas tardes, vengan todos ustedes. Para la Fundación es un honor estar nuevamente este año con la Fundación Irina Samodaeva, acompañarla en esta gran travesía de todo un año para preparar los corazones, la inteligencia y la actitud de las artes de muchos jóvenes, tanto nacionales como extranjeros, para que vengan a exponer lo mejor de la música clásica. Para la Fundación López de Andes, verdaderamente es un privilegio haber conocido a Irina desde hace ya varios años, gracias a mi gran amigo, mi gran amigo que nunca le nombramos, pero que siempre está presente, su esposo, Miguel Fernández, verdaderamente, Gunner Sindo ha sido una gran persona para la Fundación López de Andes, porque él es verdaderamente el gran motor que nos acerca a la Fundación López de Andes con Irina. Hemos conocido a los papás de muchos de estos jóvenes, desde niños hasta allá que son ahorita jóvenes, algunos que están en el Conservatorio de Música de Jalapa, y bueno, para nosotros es verdaderamente un honor poder apoyar, poder patrocinar este gran evento. Sin duda alguna, para nosotros, el hecho de que esté Yamaha dentro de este concurso internacional es una garantía de todo lo técnico para que la interpretación de estos jóvenes sea lo mejor y lo excelente en este país. Sin duda alguna, de aquí, de este concurso, van a nacer, como ya lo han hecho varios de ellos, veo en el Internet que varios tienen ya su página, tienen ya su música, que se está conociendo en otras partes del mundo, y yo creo que la semilla que sembramos, tanto la Fundación Irina Zamoraieva como la Fundación López de Andes, está dando ya frutos y seguramente veremos no solamente grandes intérpretes, sino también compositores de la música clásica. Para mí también es un gran privilegio recibir a Maxime Fernández, gran amigo, que verdaderamente nos ha deleitado, junto con su esposa Mónica, una gran artista, en el último concierto que tuvimos de Jalapa, en el Esperanza Iris. Créanme que para nosotros la calidad es sumamente importante y la calidad de los expositores, sobre todo el día de ayer, que fue extraordinario, nos llena de una gran satisfacción de poder premiar precisamente esta tarde y sobre todo recibir este concierto de gala. Hay grandes personas aquí atrás de todo esto, grandes patrocinadores, amigos míos que en este momento los estoy viendo y que verdaderamente tienen el gusto por la música clásica. Indudablemente que Tabasco, en este momento, necesita de estos jóvenes para que den a conocer que Tabasco es más allá de sus propios problemas. Por eso quiero que les brindemos un gran aplauso a estos grandes músicos, jóvenes y sobre todo a esos grandes artistas que dejaron muchas cosas que hoy deberían de estar haciendo por estar en esta gala muy importante en este día en Tabasco. Muchas gracias y que los disfruten. Gracias. 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 Muchos primeros premios fueron de chicos mexicanos, también de otros países como Ucrania, también representantes de Estonia, de España, de Rumanía. En total, el de Venezuela, en total eran siete países que participaron en nuestro concurso. Segunda parte del concurso de este evento, por eso tiene nombre Festival Concurso, es Festival, Festival en vivo. Estos momentos de verdad fantásticos sentimos ayer cuando niños y jóvenes que llegaron a Tabasco, o que viven en Tabasco, tocaron aquí en este precioso piano de cova que nos mandaron de México. Aquí está el representante Jorge Cárdenas, representante de la compañía Yamaha de México. Este piano viajó especialmente para este evento, para estar tres días con nosotros. Entonces, tocaron ayer, chicos, cuatro horas, casi cuatro horas. Fueron momentos inolvidables. Estuvieron jóvenes grabando, y entonces yo siento también, todas esas grabaciones van a poder escuchar pronto en algunos programas de televisión, y sobre todo, igual por internet, que es el medio de comunicación más fuerte que tenemos. Bien, entonces, no quiero repetir muchas cosas que dijo mi amigo Araúl. Quiero solamente agradecer su presencia y tratar de disfrutar, y creo que sí van a disfrutar, el concierto de hoy. El primero número dos del programa, pero de todas formas quiero decir, que va a tocar Joana Levinska, violín y Mónica Floresco, piano. Tercer movimiento de la sanata creencia de Ludi Juan Víctor. Gracias. 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 Lo maravilloso de nuestro evento es que de verdad palabras que música no tiene fronteras, aquí está. Solamente los países que participaron. y aquí en este escenario también están músicos de distintos países, nacieron en distintos lugares y a todos nosotros una música, música con letra mayúscula. Gracias. Ahora van a escuchar a José Alberto Barrera, que es fagotista, y me da mucho orgullo decir que este joven músico y el gran músico es originario de Tabasco. Que bien hermosa. Que bien hermosa. Incluso aquí están sus papás. Quiero aplausos primero para sus papás. Todos sabemos que sin apoyo de la familia es muy difícil que crezca un verdadero músico, un verdadero músico, pero sobre todo músico, porque necesita una cosa súper especial. Entonces aquí está nuestro querido invitado, que va también a interpretar con Mónica. Mónica, originaria de Rumanía, vivió una parte de su vida en Bruselas. Terminó sus estudios, maestría en Bruselas, y ahora para José es un gran honor tener con nosotros invitado incluso por Fundación Irina Samadaya, y está trabajando ahora en el Instituto Superior de Música de Malapa como maestra de la cátedra de piano. Bien, y ahí una gran unión de los dos músicos de los dos continentes. Gracias. 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 Música. Música como historia tiene sus ciclos. Conocemos música barroco, conocemos música clásica, música romántica, música de impresionistas, música de siglo XX, que es música muy contemporánea, pero en siglo XXI y finales del siglo XX nos traen otra música, nos traen otros vientos, es música, vamos a decir, aquí quiero presentar como música experimental, porque de verdad es música súper nueva, aunque en muchos países se conoce mucho, en México creo no tanto. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora van a unirse tres músicos ya los que conocieron hace poquito. es Mónica, Yohana y Maxim. Van tocar el trío de Vicky Shostakovich. Es compositor ruso del siglo XX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jóvenes premiados. Saber informar. CN.